¿Cómo estamos amigos? Aquí Remedios Tello, saludándolos. Somos una dosis de remedios, esta nochecita es una dosis de remedios teatral, muy especial. Aquí, casi entrando a lo que es el Chas Theater, que deberíamos hacer una pequeña visita, sorpresa bonita, con todos los actores de la obra que se está poniendo en escena en camino a ahorita. Andrés Posadas Prince estará platicando con ellos y bueno, yo solo quería saludarlos. Los dejo con este especial para todos ustedes, una invitación para que vengan a ver esta obra de teatro. El teatro nos da vida, nos lleva a conocer experiencias que a lo mejor ya los habíamos vivido, pero ellos no las quedan en el presente. A la ahorita, en camino a la ahorita. Una dosis de remedios que atrapa a los pedidos. Hola, muy buenas tardes. Los encontramos aquí desde Chess Live, aquí con el elenco de De Camino a la Ahorita. Una obra que ya estamos viendo los ensayos, pero bueno, esto no es una dosis de remedios musical. Quiero que sepan, esto es una dosis de remedios teatral, porque tenemos aquí el elenco de De Camino a la Ahorita. Me encuentro con Ebe Monroe. Hola, un saludo para todos allá. Juanjo López. Armando Reyes. Bueno, yo soy el de Esposadas y voy a estarles haciendo una pequeña entrevista para que nos vayan contando de más o menos de qué se trata. No quiero que nos digan de lo que se trata realmente, para que la gente tenga así como el gusanito de decir, vamos a ver la obra. Yo, en serio, estaba viendo el ensayo y la verdad sí la recomiendo, está muy chingona. Así es que yo quisiera que ellos mismos nos vayan platicando más o menos de qué se trata la obra. Este, a ver, bueno, más que todo te quería preguntar algo. Yo te he visto a ti actuar, a ti a ver, bueno, a Juanjo también, en varias obras. ¿Qué es lo más difícil de este personaje? Porque es muy diferente a todos los que te he hecho ver. Este, ¿qué es lo más difícil de este personaje en esta obra ahorita? Creo que este personaje, este, este personaje me va, me cambió la vida, te lo juro. He sufrido los ensayos, los he sufrido porque me dan ganas hasta de llorar, perdón, pero fíjate que por ser inmigrante guatemalteco, yo emigré a este país hace 23 años casi y yo me moví para Estados Unidos en el 2000, en el año 2000 y pasé muchas travesías en México y yo venía con una de mi tía, yo fui el pollero, y yo traía un mapa y con eso nos llegamos, este, y hubo mucha gente bonita en México que nos abrió la mano y nos ofreció un techo, un plato de comida y yo estoy muy agradecido con todos los mexicanos, siempre lo voy a estar. México guarda un pedazo de mi corazón y esta obra me costó tanto porque me, me tocó muchos recuerdos de cómo, porque yo vine, porque tenía que moverme de Guatemala, donde yo estaba muy bien con mis amigos, mi familia, muy bien trabajo, pero hubo, hubo algo tan fuerte que yo tuve que moverme de, de Guatemala, peligrando de mi vida. Para mí una travesía por México era la vida o la muerte y esta obra pues me recuerdo todo eso y, y me ha costado los ensayos como no tiene ni idea. Sabes que lo eché, lo eché de ver porque te conozco y sé la clase de ser humano maravilloso que eres y te eché de ver que algunas escenas te, 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 te dan duro. Te lo juro que te lo eché de ver, pero dije, tal vez así es el personaje, no le voy a decir nada, pero para que vean, para que vean la, la, la obra que es, está fuerte y eso la hace muy bien. Gracias, gracias papá. Yo quiero invitar a la gente que venga a ver esta obra porque yo sé que les va a gustar. Estoy dejando el alma y te lo juro y todos mis compañeros también, ellos están, ellos podrán apoyarme en eso. Hemos tenido unos ensayos tan bonitos que yo de aquí saco otros hermanos más porque van incluidos a mi familia porque ellos me han enseñado bastante en tan poquito tiempo. Por favor, estén pendientes de las fechas y de los horarios para que vengan a vernos. Por favor, no se la pierdan. ¿Vas a seguir quebrándonos, mi querido? Oye, no, 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 está padrísimo, está padrísimo y me gusta que estés explorando ese, ese lado tuyo, o sea, que te, que el director te haya puesto en ese personaje que te pega tanto porque también tú te pruebas a ti mismo de lo que tú eres capaz de hacer y yo te conozco que eres un maravilloso actor. Gracias. Y que, y que yo he visto tus obras y que la verdad te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Muy amable, gracias, muy fino. Sí, la verdad yo estoy muy agradecido con el director y con el, el elenco que aceptaron es trabajar conmigo que ha sido, les digo, ha sido difícil conmigo, pero, pero yo sé que se la van a pasar bonito, así que vengan por favor, vengan, gracias a ustedes. Ahorita les vamos a decir cuándo, cuándo y dónde se presenta, pero primero vamos a preguntar Juanjo, la misma pregunta, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho a ti? Este personaje, o sea, ¿qué, qué es ese challenge que te ha dado? Que dices, es que no lo voy a poder hacer, pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer así. Antes que nada, bueno, felicidades con su programa y gracias a todas las personas que están viéndolo y apoyando. Gracias Remedio, gracias Andrés. El personaje ha sido un conflicto para mí porque es hacer una introspección de él y ver el dolor de muchos, de muchísimas personas reflejado en él, ¿no? Aunque este personaje tiene una característica muy especial y vista de los demás. Lo que más trabajo me ha dado es jugar con mi mente para imaginar algo que tienes que hacer vívido. Cuando no tienes una experiencia que ha sido relevante en tu vida y que puedes tener una fijación hacia lo que estás haciendo en la escena, pues es más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que introducirte en ese personaje que creas y tratar de respirar, de observar, de hablar, de moverse como lo imaginas y como te lo dicta el director. Porque el trabajo está desde allá, desde la dirección y uno está en ese esfuerzo continuo por tratar de satisfacer las necesidades que tiene la dirección. Entonces es, no hay personajes para mí que digas son fáciles, no todos son difíciles porque tienes que hacer una insuspección, tienes que hacer un análisis, tienes que, más allá de todo lo que traes como propuesta, está el trabajo del director y tienes que a fin de cuentas satisfacerlo a él como director para poderte desarrollar. Entonces ha habido muchos momentos, ha habido muchos momentos en los cuales ha habido conflicto interno también conmigo y con respecto al personaje, que tiene que haber una empatía con el personaje para poderlo vivir y sin embargo a veces cuesta trabajo, cuesta trabajo. La mayoría de las veces cuesta trabajo porque estamos metiéndonos en la piel, en la psiquis de alguien que no somos. Imagínate, si fuera fácil como dijo aquel, todo mundo lo hiciera, ¿verdad? O sea, si tú quisieras, tú harías el personaje como a ti te diera la gana. Pero siempre hay, como dices tú, una dirección, entonces el director ya tiene su... Es la gran ventaja de estar actuando y de estar bajo la dirección en este montaje de alguien tan capaz como es Burgos. A mí me gusta el rigor de Burgos, siempre lo he dicho. Y bueno, siempre estamos en un proceso de aprendizaje todos, todo mundo. Entonces, seguimos en ello. Seguimos en ello. Órale. O sea... Y acá, señor Armando, cuéntenos cómo... Estuve viendo un poquito... No he visto su trabajo en persona, pero ya lo anduve estaqueando en sus redes sociales y estoy viendo que estuvo también en algunas obras, tanto en inglés como en español. Y también me gustaría que nos dijeras qué es lo más difícil para ti en este personaje. Como dices, o sea, todos los personas son difíciles, pero yo creo que hay un aspecto del personaje que tú dices, es que me ha costado en este aspecto hacerle así. Sí, claro, claro. ¡Verdad! 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 Bueno, más bien, para mí fue lo opuesto. Porque es muy cercano a lo que es mi vida. No sé, la persona que estoy interpretando. Pero dentro de esa persona también hay un cambio de rol que yo nunca hubiera tomado ese camino que tomó esta persona. Y dentro de lo que diría que el trabajo oficial de él es algo que estoy completamente opuesto a eso. Entonces, está esa cercanía de que sí, lo que vio él como persona, lo he vivido también. Pero el camino que tomó él para enfrentarse con el mundo fue completamente lo opuesto que estoy realizando ahora mismo. Entonces, encontrar esa empatía con todo está Juanco igual, me costó mucho trabajo también. Pero en sí, cada persona, cada alma tiene su modo de ser, su idea de cómo es en el mundo. O sea, yo creo que nadie nace para tratar de ser mal. Yo creo que todo el mundo trata de hacer algo positivo en el mundo. Pero, desgraciadamente, las acciones son interpretadas de diferentes maneras. Y en este personaje yo lo veo que él tiene una meta, o sea, una fuerza dentro de él. Pero va muy en contra de lo que yo veo como algo positivo en el mundo. Entonces, sí, eso es algo que es trabajo. Me costó bastante trabajo también para encontrar ese balance y encontrar algo positivo dentro de esa persona. Pero sí, cada día que estamos ensayando encuentro elementos nuevos y lo trato de agregar. Igual como aquí mis compañeros también los veo que día tras día salen las interpretaciones de ellos son mucho más complejos. Tienen muchos niveles de interpretación que se ve que se está creciendo cada día más que nos ponemos en escena. Y ojalá ya para el día 16 que ya abrimos, vamos a estar ya al 100%. Al 100% con de camino a ahorita. Yo les iba a preguntar, y fíjate, que les iba a preguntar más o menos que me dijeran de qué se trata la obra. Pero, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Sabes por qué? Porque quiero que la gente se quede picada y que vengan a ver la obra ese día. Pero yo les... Mira, por las experiencias que nos han contado, yo sé que ya varios están así como que... Y tu personaje ya sé cuál es, ya me imagino. Ahorita vamos a ver la segunda parte de la obra que va a entrar él. Ya casi juro qué personaje va a tener. Pero quiero que la gente se quede con eso porque de eso se trata de... Estamos haciendo una entrevista, estamos haciendo una propaganda también. ¿Por qué? Porque queremos que todos vengan a verla. Y esta entrevista le marqué a Juanjo, le dije, ¿sabes qué? Mira, pregúntale al director, pregúntale a tus compañeros, que si podemos hacer esa entrevista. ¿Por qué? Porque yo personalmente admiro el trabajo de su director, admiro el trabajo de Eber, admiro el trabajo de Juanjo, los admiro como actores. Y como dijo Meditos, pues tú vas a hacer la entrevista porque tú ya existe teatro, entonces tú ya sabes de lo que vas a hablar. Ahora, no les voy a preguntar de qué se trata la obra porque la gente quiero que se vaya imaginando más o menos de qué es. Pero dime Eber, ¿qué mensaje quieres que sirve la gente de esta obra? O sea, ¿qué aprendizaje les darías tú? Yo pienso que cada persona que está en este país viene huyendo de algo o de alguien. Y a veces nos movemos para este país porque queremos una mejoría, ¿no? Y es la historia de todo mundo. Yo venía por cinco años según, ya tengo 23 años acá casi. Yo soy estilista, le corto el cabello a mis clientes, le pregunto por cuántos años venía, decía por 13, ya tienen 30. Y ya no nos queremos ir, ¿me entiendes? Entonces, esta obra, yo sé que si usted es un inmigrante o tiene un conocido, un familiar que cruzó la frontera como yo y sabe la historia, lo que pasó, yo sé que esta obra le va a dar un recordatorio más o menos con imágenes de lo que vivimos los inmigrantes al cruzar este país, dejando muchos familiares y toda nuestra vida atrás, ¿no? Y buscando algo mejor. Yo sé que todos venimos a este país por algo y de cada manera sale uno adelante, ¿verdad? Unos más que otros, pero aquí estamos haciendo la lucha, así que haciendo nuestro sueño americano. Así que vengan a ver la obra, por favor, compartan el video. Está muy bonita, vamos a tener gente. Si ustedes quieren entrar a personas que no hablan español, porque la obra es en español, vamos a tener traductores, pero vamos a tener subtítulos, así que por favor inviten a todo mundo. Oye, eso está padresivo mencionarlo, ahorita que lo dice Eber, porque muchos teatros lo están haciendo ya ahorita así. La obra es en español, pero va a ser con subtítulos, como se dice, ¿no? Con subtítulos. Es que los güeros quieren aprender el español. No, y la gente es curiosa, fíjate. ¿Qué poder tenemos los latinos? Claro. Que la gente anglo o de otras razas quieren ver nuestro trabajo. Sí, y déjame decirte que el teatro en español, desgraciadamente todavía no llega a la gente. Hay obras muy buenas, ahí tenemos muchos teatros buenos, acá muchos actores muy buenos, pero a veces la gente no apoya al teatro. Así que por favor, hay que cambiar esa cultura, traiga a su hijo, a su niño, a un teenager. Esta obra va a haber un poco para público de 13 años, creo yo, porque te dicen una que trae mala palabra, pero traigan para que vean lo que viven los inmigrantes, sus niños, sus jóvenes que hablen español o inglés. Perdón, yo pienso que no importa la edad, ¿no? O sea, cuando tenemos un raciocinio ya amplio, un niño de 3 años absolutamente sabe lo que está ocurriendo. Sí. Entonces, pienso que es totalmente abierto esto, ¿no? O sea, no puede estar limitado. Sin embargo, sí tenemos que estar promoviendo que se está haciendo teatro en español. Y que se está evolucionando también en ello. Y que hay muchísimas personas, muchísimas personas que estamos trabajando en torno a él. Desde la dirección, desde la producción, desde los lugares, la capacitación también actoral, que es muy importante eso de estar en constante capacitación para poder evolucionar y no estancarse. Y tener también una manera de saberte que estás creciendo, ¿no? Si una persona capaz está a tu lado, vas a aprender a esa persona capaz. Si estás a un lado de una persona incapaz o mediocre, lo mismo va a ocurrir. Entonces, hay que seguirnos esforzando. El teatro en español está huyendo y, bueno... Y esa obra está buenísima. Hay una admiración muy grande por muchísimos compañeros actores como Armando, que ha trabajado muchísimo con el teatro en inglés y que ha venido también con nosotros a teatro en español. Yo tuve el gusto de conocerla ya hace algunos años, años. Pero, pues venga, ¿no? Es algo maravilloso el teatro, vívido, próximo. Y esta es una obra que nos lleva a la gente que conoce de esto, nos lleva al realismo mágico. Es una obra que nos lleva al realismo mágico, pero que nos aterriza también en una verdad que es perene. Una verdad que, aunque no hayas tenido toda esa experiencia o algún compañero o amigo que esté viendo la obra, que no haya tenido esa experiencia, sabe de alguien que ha atravesado por esa experiencia. Próximo en su familia o próximo en sus amistades. Entonces, el mensaje creo que de esta obra es solamente el mostrar una travesía. La realidad para algunos. No. Sí, es la realidad. A ver. Armando. No, igual, aparte de que sí, como estábamos comentando, que se trata de migración, pero para mí en lo personal es una historia muy humana. O sea, que cada quien llevamos tragedias, llevamos una odisea para conquistar nuestras vidas. Y es muy, esta obra siento que es realmente para todos. O sea, que cada quien va a encontrar elementos que le va a obligar dentro de sus vidas, aunque están muy alejados a la experiencia de inmigrante. Pero yo creo que cada quien va a llevar algo al verlo, al sentir lo que estamos pasando aquí. Y, wow. Fíjate que esta obra, quiero agregar esta obra, pues tenemos el honor de tener el escritor en Chicago, que es Raúl Dorantes. Él escribió esta obra hace unos años. Y a Burgo le he echado el ojo. Le estamos sacando el jugo. Pero la verdad, quiero agradecer en público a Raúl Dorantes por proporcionarnos la obra y permitirnos actuar sus pensamientos, ¿no? Y tiene que venir, inviten a toda la gente, que vengan, ¿entiendes? Pues, este, aquí estamos. Sí, ya, yo creo que es hora de decir fecha, ¿no? Esta estrena el jueves 16 de marzo. Jueves 16 de marzo, 8 p.m. Y estaremos viernes 17, sábado 18 a las 8 p.m. Y el domingo 19 a las 6 p.m. Y los dos siguientes fines de semana, hasta el 2 de abril que cierra, serán igualmente horarios los viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 p.m. aquí en el 32, 36.22 al sur de la Morgan Street en Chess Life para que, pues, corran la voz y vengan a ver teatro. Vayamos a ver teatro. De esta manera podemos cambiar generaciones. De eso se trata, yo pienso que más que todo, este, ya lo contábamos en otras ocasiones, el teatro también de repente no tiene tanta, tanta visualidad porque nosotros mismos no lo compartimos. O sea, yo en serio, y yo sé que por medio de una dosis de remedios teatral que nos toca este día, este, va a llegar a muchos oídos y a muchos ojos. Entonces, ya tuvimos sus experiencias habladas, este, me encantó que te abriste de esa manera porque, y te pegó. Este, yo creo que la gente, el mensaje que se va a llevar la gente para lo poco que he visto de la obra, porque tampoco pasó un criterio completo, es que la gente que no ha tenido esas experiencias se va a humanizar aún más al ver lo que tiene que pasar un inmigrante. No puedo decir más porque no quiero hacer los spoilers, pero, la verdad, también me llegó un chisme por ahí, a ver, de Eber. A ver. Que supuestamente te retiras del teatro. Sí. Te vas a, no, 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 eso. Es que ya sé cómo. ¿Qué es el chisme? Y yo lo tengo. No, porque si se trata de chisme, me voy a decir. A ver, pensaba en terminar, ¿verdad? A ver. Cuéntame eso porque yo te conozco desde que empezaste, yo empecé un poco antes que tú en la actuación, pero yo te vi en la escuela de actuación y nos tocó hacer una audición, no al mismo tiempo juntos, pero primero pasé yo y después pasó él. Y yo le dije, ¿sabes qué? La mejor suerte del mundo, sé natural, sé tú mismo, haz todo lo que el director te diga porque es lo primordial. Y era mi primera audición. Ever. 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 Entonces, yo llegué con muchos nervios esa vez y platicar contigo como que me dio confianza porque yo estaba estudiando un poquito de teatro y me dice Max Vácil, Ever, ve a audiciones para que vayas agarrando colmillos. Ya ves que voy a ir. Y creo que te íbamos a quedar, ¿no? Porque nos pusimos, era un musical, entonces íbamos a cantar, íbamos a gritar, dando laridos y gritos toda la noche, pero íbamos a actuar juntos. No se dio por cosas del proyecto, pero la amistad desde ese día no va a ser. ¿Y te sirvió la audición? Muchísimo, muchísimas gracias. Tus palabras también me sentí tan seguro que me dije, oye, ¿sabes qué? Yo como que sí soy bueno para esto. Empecé a quedar en obras de teatro, en películas, gracias a Dios, en que no corre vuelan, como en el 2015 hicimos un cortometraje también que se llamaba... He visto tu evolución y te lo digo que cada vez estás creciendo más. El teatro que me cambió la vida, fíjate. Qué triste que ya te nos vas del teatro. Sí, a eso voy. Pero a ver, ¿es temporal o ya te nos vas? Yo quiero decir la... No te vayas a finir. Yo voy a decir la verdad, yo voy a decir la verdad. Ahora sí que mi verdad. Yo voy a decir mi verdad. La verdad, bendito. Bueno, fíjate, yo voy a decir la verdad. Este personaje, como te dije, me ha dado mucho problema, ¿verdad? Me ha sido muy difícil encontrar el personaje y hacer lo mío. Me costó, hace apenas el lunes o martes que ensayamos, como que encontré el personaje, lo hallé y me siento tan contento. Pero antes de ese proceso, el proceso fue bien duro, porque me regañaba mucho. Me regañaba cada rato, yo me bloqueaba. Tengo unos actorazos buenísimos. Ustedes, Juanjo. Yo no tenía la oportunidad de actuar con Juanjo. Sí habíamos hecho el festival del año 2022 para Destinos. Pero con Armando, a lo simple, lo miraba en Facebook. Ni amigos éramos en Facebook, porque yo dije, no lo conozco. Vengo, lo llaman. Para mí es un honor trabajar con ellos dos. Muy bueno. De los dos he aprendido tanto. Ellos me apoyan y me echan a la mano con ciertos detalles. Me regañan también. Eso no, está bueno. Y llegó un momento que dije, no más. Y yo dije, ¿sabes cómo me sentí? Ellos lo saben. Me sentí, quizá, al estar entre unos grandes, decía, sí se sienten los nervios de que la vas a cagar y la cagas. Pero como dices tú, son tus compañeros y te apoyan. Y ahora te van. Sí, fíjate. Yo estaba como un poquito como protegiéndome. Me decían, haces esto. Y yo no les ponía atención. Y se notaba, porque me regañaba. Y al minuto ya estaba haciendo otra vez la misma pasada. Déjame decirte que este ensayo que yo vi hoy está estupendo. Está estupendo. Gracias. Me encanta cómo cambia tu actitud de tan triste a de repente el movimiento este que hiciste con... Guau, me dejaste tonto, me dejaste tonto. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy fino. Fíjate que eso se logra, ¿sabes cómo se logra? Con una buena dirección. Te lo juro. No puedo decir otra cosa. La verdad, gracias, José Burgos. He aprendido muchísimo de esta obra. Ya había actuado una vez para él en Varones. Que no fue muy bien también en Varones. Y había más o menos probado, dado una probadita de su dirección, ¿verdad? Pero yo siempre quería ser dividido. Pero no te había tocado tan rigurosa como hoy. Rigurosa como hoy, como llevaron el personaje todo a la obra, ¿no? Entonces es más difícil más que aprenderte un pedacito de un acto, ¿no? Y me ha gustado mucho. He aprendido bastante. Pero ¿por qué te nos vas? ¿Queremos chisme? No me la dices, no me la dices. Me corrí, me tuve miedo de no saber. Yo dije, ¿sabes qué? La voy a hacer esta, pero va a ser la última porque creo que no sirvo para esto. Dije yo, va, yo creo que me llegó un momento. Es un poco como dicen en los gringos, overwhelming. Ya, overwhelming. Y fíjate que aparte, pues la vida me ha puesto en situaciones bonitas. Y muy próximamente, este, no voy a decir el secreto porque lo voy a invitar a usted, lo voy a tener en primera fila. Pero traigo un proyecto en manos y que me va a acaparar todo mi tiempo. Y por eso me tengo que alejar por unos años para mientras yo... Es momentáneo, es temporal. Creo que sí, ya ves que Ana Gabriel se resultó, pues ya le estoy copiando a Ana Gabriel. Aún hay más. Los abandones. Así que vengan a verla, por favor. Jueves 16 a las 8 de la noche. Viernes, sábado a las 8 de la noche. Y domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y termina en 4 de la tarde. El 2 de abril. El 2 de abril. Son tres fines de semana. Jueves, viernes y sábado y domingo el primer fin de semana. 16, 17, 18 y 19. Y los dos siguientes fines de semana es viernes, sábado y domingo. Funciones de viernes y sábado, 8 p.m. Las del domingo a las 6 p.m. Y ya pueden obtener sus boletos. Sí, por ahí están los enlaces. También se los vamos a hacer llegar a ustedes los enlaces. Para que las personas puedan hacer su compra de boletos. Su reserva. Ya desde online. Porque la gente que está viendo esta entrevista, quiero que sepan que ya van a estar buscándole ahí. Por favor, agarren, en serio, agárrenos de preventa. Porque cuando vengan aquí y digan, es que quiero verla. Ya está soldado. Porque saben que este. Ya está vendido el día. Agarren su día. El cupo es limitado. El cupo es limitado. Entonces, para que tengan en cuenta ello. Regularmente nuestra idiosincrasia es de que a última hora hacemos las cosas. No prevemos. Entonces, hay que prever. Vaya a colectivo El Pozo en Facebook. Y ahí están los links. Repertorio latino. Repertorio latino. Repertorio latino. Repertorio latino. Vamos a empezar por mis redes sociales. Lo seguimos con las de... Vas a llegar. Con las de E. Ahí le vamos a dar chance el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque él está hoy como con los sentimientos a flor de piel. Mira, empiezo yo. No se pierdan esta obra de camino a ahorita. Porque va a estar muy chingona, la verdad. El poco ensayo que me tocó ver. Bueno, que nos tocó ver. La verdad que como actores me están dejando tonto, como lo dije hace rato. Solo quiero decirles que estén atentos a mis redes sociales porque yo personalmente voy a estar compartiendo el flyer. Voy a estar compartiendo los links donde pueden conseguir los boletos. Así es que en estos días no se pierdan, por favor, de meterse ahí a mi Facebook. Es Andrés Posadas. Búsquenlo tal cual. Métanse a la página de Una Dosis de Remedios. Van a encontrar también los links. El flyer y algunas fotos que vamos a estar subiendo inéditas de este ensayo. Busquen Remedios Tello Artista porque también ahí van a estar la entrevista, las fotos, los links. Y después Remedios Tello Regular. Tal cual, la persona, la que no es artista pero que ahí anda. Yo voy a estar compartiéndolo por mi Facebook Andrés Posadas. Tal cual. Ahora tú. Sí, pueden buscar las plataformas en Facebook. Lo estoy compartiendo yo en mi página como de Ever Monroe. Así como luego escucha la reencarnación de Marilyn Monroe. Pero en Ever Monroe. Ever Monroe. Busquen ahí mi página. Ahí pueden encontrar el link. Para que ustedes vayan, lo van a dirigir. Van a entrar, van a hacer un clic a la página. Luego van a buscar donde dice Ticket. Le van a hacer clic ahí. Y van a aparecer los días y las fechas y los horarios que usted desea comprar el boleto. Así que, por favor, es muy fácil. Vaya y busque la plataforma, por favor. Compre de previsita porque se queda afuera. Sí. Juanjo. Sí, ahí me pueden encontrar como Juanjo López. Ahí vamos a estar también poniendo publicidad de camino a la horita. Y están por ahí algunas páginas en las cuales también vamos a estar haciendo la promoción. Que es desde Teatristas Unidos de Chicago. Teatristas Unidos de Chicago. Un repertorio Latino Theater Company. Y Abrazarte Chicago. Y vamos a estar haciendo publicidad para que vayan. Denle clic al link y boletos. Igualmente, en las minas redes, Armando Reyes. Me pueden encontrar en Facebook. En Instagram también, armando.reyes942. Y ahí van a estar disponibles también los links para comprar los boletos. Bueno, y no me queda más que agradecerles a estos grandes actores. Gracias a ti. Y como les digo, los admiro, los sigo a su director y a toda la gente que está acá. Todo el crew que tenemos acá atrás también que se han portado súper buena onda con nosotros. Esto fue una dosis de Remedios Teatral. Así es que los queremos y no se pierdan. Vamos a decirlo así fuerte el nombre de la obra. Y no se pierdan. De camino a la horita. De camino a la horita. Está sintonizando una dosis de Remedios Musical en Good Ear Studio. Está sintonizando una dosis de Remedios Musical en Good Ear Studio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!